Y bien, esta era otra de las santas historias que seguramente muchos de ustedes desconocían como la que vamos a compartir a continuación en este caso viene por el lado de la música no voy a dar más detalles y presentamos la historia de Rodrigo Silveira Para los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Silveira tengo 35 años, soy de la ciudad de San Carlos, Maldonado y bueno, artista, músico, cantante, modelo Nací en el sanatorio Cantegril, la ciudad de Punta del Este viví ahí hasta los 10 años después por temas laborales de mi familia se mudaron para aquí, para la ciudad de San Carlos y aquí me quedé, me recibieron, me adoptaron y me quedé, estudié acá, terminé de estudiar acá en el liceo la secundaria, todos mis amigos jugué al fútbol acá en un club y bueno, ¿se puede decir? Club Atlético Atenas para todos los hinchas de otros cuadros, lo lamento pero sí, y bueno, ya me hice amistades acá, mis amigos bueno, empecé con los coros acá, también ya de adolescente y me quedé, me quedé empecé a tener novias, relaciones, amistades y lo que sea mis hijas, sí, fui padre muy joven a los 21 años y mis dos nenas que nacieron acá y bueno, nos quedamos acá mi hija tiene 13 y Sol tiene 12 y bueno, ya es tan grande soy un papá joven soy un papá joven, pero bueno, feliz, feliz bien, en la música empecé desde chiquito tenía más o menos unos 5 o 6 años de que tengo recuerdo les pedí a mis padres un órgano para Reyes y listo, ahí me regalaron el órgano y empecé a estudiar en el conservatorio y bueno, y ahí ya y en los festivales de las escuelas, en el colegio yo iba al colegio de la Virgen Niña allá en Punta del Este y ya desde todos los festivales del fin de año y todo eso, me agarraban a mí como para para ser el actor principal, vamos a decir de todo lo que había que hacer sea cantar, bailar, actuar, lo que sea es como que yo tenía eso lo hacía, o sea, lo hacía por naturaleza, no era lo que lo pensaba y bueno, y después que fui creciendo seguí estudiando música incluso me aburría mucho en el conservatorio yo la mayoría de las cosas que toco las hago de oído sea guitarra, sea piano, órgano porque no sé, me aburría no sé por qué me aburría iba como queda feo que lo diga pero iba como más adelantado que los demás chiquilines los más chiquitos que iban y me aburría yo le decía a mi madre que ya no quería ir más y bueno, me terminó sacando y empecé a jugar al fútbol y alguna actividad tenía que tener yo era medio hiperactivo pero el tema de la música, sí arranqué ahí y después ya con los coros liceo, escuela coros, coros cantar, cantar, cantar me encantaba, me encantaba estuve estuve trabajando en el tema del trabajo de las ocho horitas no puede faltar acá en Uruguay ya es sabido que los músicos los artistas a no ser que seas grosso top, top y la pegas allá arriba es muy difícil mantenerse viviendo solo de la música estuve un paso por varios varios empleos estuve por el municipio de acá en San Carlos trabajando en el área inspectiva y estuve en el área de Bienes Raíces también y bueno pero siempre paralelamente manejándome con la música con lo que es la organización de eventos fiestas cumpleaños casamientos lo que sea lo que yo sentí que vamos a decir fue como un siguiente escalón a lo que yo venía haciendo que era música en restaurantes pubs boliches con guitarra algo acústico con algún amigo fue el Conrad busca su estrella en 2013 eso fue como un escalón que yo sentí que como que porque a partir de ahí fue como que musicalmente empezamos a empecé a evolucionar y a crecer un poco más estamos hablando a niveles de acá locales tampoco es una cosa que yo sea un artista internacional ni nada pero a nivel local yo sentí como que fue eso el puntapié inicial como para para decir wow ahora sí porque yo venía haciendo algo tranquilo o sea para el de los medios de acá o sea lo que hay no es mucho y bueno tuve la suerte de ganar ese ese festival ese concurso de canto y bueno me hicieron un contrato cuando era Conrad no era Enjoy todavía me hicieron un contrato por todo un año entero para ir a tocar a Enjoy era yo solo y un amigo que tocaba la guitarra y a ellos me pedían me pedían músicos me pedían y tuve que empezar a salir a recorrer a buscar músicos conocidos amigos lo que sea para armarme una banda y me tuve que armar una banda tuvimos que ensayar un repertorio como 40 canciones para en una semana porque ya terminó el festival el concurso y ya querían que ya estuviéramos tocando en el casino en los restaurantes en los eventos en todo ahí frecuencia todos los días todos los días todos los días lo que fue eso fue en noviembre y hasta marzo fueron todos los días fueron todos los días casinos restaurantes eventos fiestas todo lo que hicieran ahí era como exclusivo de ahí estábamos prácticamente viviendo ahí estuvo bueno fue una experiencia muy linda y fue como que de golpe no te digo que despegamos pero fue un cambio muy grande y bueno después en invierno ya aflojó un poco ya no era todos los días pero sí y bueno y a partir de ahí mismo con gente que te escuchaba con gente que te veía que le gustaba lo que hacía te llamaban para eventos privados personales para otras cosas y ya gracias a las redes sociales que también se empezó a hacer un poco más furor y se empezaron a utilizar un poco más la gente ya veía a través de de las redes sociales lo que uno hacía y bueno y ya y empezaban y así empezó es como una rueda viste que empieza se empieza a mover y después en 2000 sí bueno empecé a componer canciones empecé a componer en ese periodo que ya empezamos con armarnos empecé a componer canciones y bueno y surgió la oportunidad de representar a Uruguay en el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en 2017 y bueno me presenté con una canción se presentan a ver se presentan mil, dos mil artistas músicos compositores autores del Uruguay para representar y bueno eligieron una canción de mi autoría y está y representé a Uruguay y estuvo una linda experiencia recorrimos gran parte de acá de la zona este vamos a decir del país con artistas de todo el mundo ¿no? de todo el mundo y bueno fue una muy linda experiencia la verdad que fue una linda experiencia y ahora tengo la suerte de volver a representar a Uruguay en el Festival Internacional de la Canción en República Dominicana en Santo Domingo va a ser en noviembre y bueno y en eso estamos también con una canción nueva que no ha salido aún es inédita este y bueno vamos a ver qué pasa ¿dónde se grabó? se grabó se grabó la canción el audio vamos a hacer la música se grabó en un estudio en un home studio de un amigo que se llama Diego Núñez que es un genio un genio porque ustedes ven donde graba él que es un estudio en su casa nada profesional nada wow y la calidad de audio que logra lo escucha cualquiera que lo escucha sea las otras canciones anteriores o esta que sale y son calidad de un estudio como si lo estás grabando en un estudio en Miami es lo mismo la verdad que es un capo Diego es un capo y bueno y el videoclip se grabó acá acá mismo donde estamos como dice el dicho nadie es profeta en su tierra lamentablemente es así cuesta muchísimo cuesta muchísimo más cuando uno no tiene el apoyo de nadie que uno la rema solo sin sponsors sin padres ni familia adinerada ni de músicos conocidos como pasa en muchos casos todavía o sea uno siempre quiere más nunca se conforma con lo que tiene yo ni ahí estoy conforme con lo que he logrado para mí no ha sido mucho pero capaz que el que lo ve de afuera así dice mirá que bueno pila de gente que me para en la calle y me dice mirá porque vos estás forrado en guita porque me ven cantando acá cantando allá yendo acá yendo acá pero la verdad no es así uno tiene que trabajar ocho horas para mantener la familia pagar las cuentas las deudas que tiene todo y la música uno lo ve por un camino que es algo que a uno lo llena que a uno le gusta pero algo personal emocional de la vida no es una cosa que me llene de dinero trabajo cuando hay trabajo se trabaja por suerte gracias a Dios mientras no haya pandemia la pandemia nos liquidó a todos sea el que esté allá arriba y fue muy difícil el tema de la pandemia este año y medio fue duro fue duro para todos para muchos fue duro y más que nosotros yo además de cantar y hacer shows tenemos una sociedad con socios que hacemos fiestas eventos cumpleaños todo eso se murió entonces bueno ahora estamos de a poquito como que empezando de nuevo a hacernos pero prácticamente otra vez de cero la pandemia nos pegó tanto que hemos tenido que vender muchas de las cosas que teníamos para poder subsistir y nosotros que somos así chiquitos y gente muy grande o sea mientras más grande sos más deuda tenés más compromisos tenés y más te pega y bueno pero bueno hay que aguantar y hay que darle para adelante no hay que renunciar no hay que renunciar si es lo que si es lo que uno siente a uno le gusta y tiene pasión por eso no hay que renunciar más allá de todos los palos en la rueda que te puedan meter y de todas las pandemias y todas las crisis que puedan llegar yo creo que está en eso está en eso porque el recorrido es lo que después cuando llegas al final tenés más arriba más abajo yo que sé pensar en lo que que lo hiciste pensar que fue lo que hiciste que hiciste lo que hiciste vamos a decir o que intentaste hacer lo que lo que te gusta porque si no de que no sé la vida no sé capaz que se te pasa tan rápido que no decís que hice hice algo que me gustó entonces es por eso más que nada que yo lo hago y me llena muchísimo y me gusta porque la gente la gente también capaz que por un ratito le sacas una sonrisa le sacas un algo de alegría que capaz que está pasando por un mal momento y bueno eso está bueno está bueno verlo que te llegue también esa energía de la gente hemos llegado al final cualquiera de estas dos historias que hemos compartido el día de hoy como todos los programas ya emitidos los encontrás en nuestro canal de YouTube puedes seguirnos también en nuestras redes sociales Cuestión de Actitud Facebook y Instagram y agradecerle como cada semana a Indian porque todas tenemos un Indian cerca de casa nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar la próxima semana con una nueva entrega de Cuestión de Actitud Es solo una cuestión de actitud de Cuestión de Actitud de Actitud Cuestión de Actitud de Cuestión de Actitud